Antier, en el segundo debate de Chilango entre los candidatos a la jefatura de gobierno de esta capital, el aspirante de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, lanzó una propuesta que llamó mucho la atención, la de recuperar los ríos en esta capital, casi todos los cuales han sido entubados a lo largo del tiempo, y puso como ejemplo el Río de la Piedad, que es por donde pasa el viaducto Miguel Alemán, y también el viaducto Río de la Piedad en la Ciudad de México. Con este motivo, bueno, se armó una discusión en redes sociales y en medios, con este motivo en el periódico Excelsior publicamos hoy imágenes de nuestro archivo histórico de cómo se veía el Río de la Piedad, creo que ahí podemos tener, estas son algunas de las imágenes en el archivo histórico de Excelsior, el río fue entubado en 1949 y ya después se construyó el viaducto. Pero vamos a platicar sobre este tema con el autor de la propuesta, Salomón Chertorivsky. ¿Cómo estás, Salomón? Hola, Pascal, te saludo con enorme gusto a ti y a tu auditorio. Oye, por ahí te han tildado de todo, de loco, de soñador, de romántico, de todo. De todo te han dicho, también hay gente que dice que le parece muy buena idea. ¿Tú qué le dirías a nuestra audiencia? No, pues la verdad es que es un tema muy serio, no es ninguna locura. La Ciudad de México, la locura yo te diría fue cerrar caudales, ríos y canales en esta ciudad. La locura fue desecar una ciudad que estaba construida sobre un sistema lacustre. Eso es la locura. Si queremos recuperar el ciclo de agua, si queremos volver a tener una relación con la naturaleza y con el agua mucho más funcional, necesitamos replantear muchas de las cosas y atrevernos a hacer más. El caso específico de la reapertura de ríos, porque ya no todos son posibles, es absolutamente factible, esté estudiado, hay planes maestros, el PUEC de la Universidad Nacional tiene un estudio y el principio, yo diría, de un plan maestro de esto, el programa universitario de estudios de la ciudad. Y se ha hecho en otras partes del mundo, que eso para mí es pieza fundamental de saber que sí te puedes atrever. Mira, daba en el debate el ejemplo de Corea, en donde un candidato a gobernar Seúl gana la elección con la promesa de tirar segundos pisos y reabrir ríos, y lo hizo. Pero también lo hizo Pascal Los Ángeles, un río de 45 kilómetros, San Antonio recuperó un río de 240 kilómetros, Chicago tenía un río completamente muerto, porque se habían usado muchas veces los ríos como canales de desagüe, los revivieron y hoy es el paseo arquitectónico más importante del mundo. Los ríos, por supuesto, se les puede dar vida, y en específico, el río de la Piedad, que como bien dice, circula por viaducto. Sí, el río de la Piedad que circula por viaducto son 45 kilómetros, por supuesto que hay trazos específicos que pueden abrirse, digo, basta con ir circulando por viaducto y voltear si vas de periférico a aeropuerto a tu mano izquierda, y se ve clarísimo cómo está entubado. Ahí está el tubo, sí, ahí está el tubo. Sí, tendría que haber un proceso de limpieza, porque nosotros también, en efecto, los tubos, los ríos los utilizamos como... Como drenaje. Como drenaje. Tendría que haber un proceso de recuperación, de apertura y un planteamiento urbano para poder trazar la caminabilidad del parque alrededor del río y tener las vialidades que siguen circulando, digo, porque de los comentarios más bobos que escuché fue, por ejemplo, de un colaborador ahí de Excelsior, de mi amigo Leo Zuckerman, que al estilo más, más, hijo, no sé cómo categorizarlo, pero que dice, ¿y ahora cómo vamos a llegar al aeropuerto? No, pues si no, no se trata de cerrar las avenidas. Yo te iba a hacer esa pregunta también, digo, si nos mandarías por vía fluvial, pero bueno, oye, déjame hacer una pausa. Un ferry, ¿no? Déjame hacer una pausa y regresamos enseguida para seguir platicando. Claro que sí. Regresamos. Le agradezco a Salomón Chertorivsky, candidato a la captura de gobierno de la Ciudad de México por Movimiento Ciudadano, que me haya esperado en la línea. Salomón, entonces, pero bueno, yo creo que la pregunta es válida, es decir, desentubar el río, volverlo a abrir, el río de la piedad, pues implicaría resolver de alguna manera la vialidad en la ciudad, ¿no? Cambiarían muchas cosas. ¿Qué propondrías al respecto? Tiene, a ver, no ven aislado, Pascal, parte del problema muchas veces es que vamos armando la ciudad edificio en edificio o avenida por avenida. Necesitamos tener un plan de ciudad, necesitamos el programa general de desarrollo y el programa de ordenamiento territorial con todo el planteamiento que tiene que ver con la verticalidad y compactación de varias zonas, es decir, con la construcción transparente, sin corrupción de vivienda en algunas zonas, con los servicios adecuados, que tiene que ver con el replanteamiento del transporte público, las nuevas líneas del metro, las extensiones de algunas de las líneas, y por supuesto tiene que ver con la movilidad automotriz. En el caso de viaducto hay espacio para todos. ¿Tú crees que sí se podría? Porque yo creo que esa es la pregunta que muchos están haciendo. Hay quien dice qué buena idea, hay quien dice qué complicado. ¿Tú dices sí se puede, sí se podría? Se puede, hay que invertir. Ajá. Hay que invertir, hay que invertir. El proyecto... ¿Y valdría la pena la inversión? Mira, vale muchísimo la pena en tres sentidos. Sí. El primero, recuperas el ciclo de agua. Al limpiar el agua, al no hacer el adrenaje, pues eso genera la posibilidad de reinyección al acuífero y de circulación. El agua circula por donde naturalmente va. Y pues solo lo que tenemos que hacer es todo un invento para que no se nos inunde la ciudad. Tenemos que tener bombeo para sacarla. Ahora, es un desastre lo que hemos hecho en materia hídrica. Segundo, y hablando de la emergencia climática y nuestra responsabilidad con el planeta, el cemento genera mucho más calor. El tener agua lo que te genera es evitar las islas de calor. Y eso es importantísimo en muchos sentidos. Que además, si se hace con inteligencia, se bursatiliza y se generan bonos verdes que, por lo que ayudas en la huella de carbón, consigues financiamiento para este tipo de proyectos. Y tercero, pues cien belleces, Pascal. La foto que sacaron hoy en primera plana a mí me puso chinita la piel. La verdad es que, digo, no, no se puede, no se puede eso. Pero, por supuesto que puede haber un caudal que permita además un paseo alrededor de este, que embellezca la ciudad y que genere un gran lugar en una zona muy habitada a los alrededores del viaducto. Sí, pues la Roma, la Narvarte, tantas colonias, ¿no? Por las que pasa el viaducto. Imagínate, la del Valle, la Doctores. Imagínate tú la gente viviendo y gozando su río, este parque alrededor del río. Y por supuesto replantear nuestra movilidad, pero sí hay que atreverse a pensar diferente si queremos tener una ciudad diferente. Pues ahí está la propuesta, Salomón, queríamos platicarla contigo. Muchas gracias. Te lo agradezco y gracias por esa foto, la verdad está bien bonita. Hay muchas más que vale la pena ir al archivo. Por ejemplo, está el Canal de la Viga. Sí. Hay unas cosas, el río Churubusco. Yo creo que le vamos a seguir porque no sabes lo rico que es el archivo histórico de Excélsior. Sí, 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 nos hacen mucho bien a todos recordar lo que puede ser. Y lo que perdimos. Gracias, Salomón. Adiós, Pascal. Un abrazo. Buenas de semana. Salomón Chertorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. ¡Gracias!